Música Estamos en el living de Pantalla Libre con el profesor César Quiroga Lo habíamos anticipado, está llevando adelante un proyecto de investigación que tiene que ver con los jóvenes y las subjetividades, la construcción que realizan de su entorno del espacio que encuentran y de qué manera activamente trabajan en pos de modificar ese entorno César, buenos días, gracias por estar acá ¿Qué tal? Buenos días, un gusto participar Es un trabajo muy ambicioso el que están llevando adelante y que les está demandando mucho tiempo, mucha dedicación de hecho nos decías que hace dos años ya que lo están abordando Sí, se puede decir que es ambicioso, en realidad el trabajo tiene un cronograma de tres años hace dos que venimos trabajando, vamos a cumplir el segundo año pero concurren distintos esfuerzos institucionales porque en nuestra opción de trabajo habitualmente vinculamos lo que es la investigación, desde los proyectos de investigación con la extensión y también las prácticas sociocomunitarias Como abordamos realidades bastante complejas y nuestra pretensión es además de la búsqueda de conocimiento, lograr cierta incidencia este cierto efecto en los sujetos con quienes trabajamos desde ese lugar siempre los canales universitarios de vinculación como son la extensión o la práctica sociocomunitaria están siempre muy estrechos a nuestro proyecto de investigación Contanos cómo se está llevando adelante este proyecto Bueno, nuestro proyecto tiene como eje temático el trabajar con jóvenes y subjetividades A nosotros nos preocupa cómo se van conformando sujetos jóvenes desde el punto de vista de las significaciones que van dando respecto de lo que es la política la participación, el involucrarse en proyectos sociales, en temas sociales en involucrarse en lo que es la posibilidad de transformación de su propio contexto de su propio territorio, las comunidades que habitan y en la opción que finalmente definimos está la de trabajar con jóvenes de distintas pertenencias sociales, socioculturales en Río Cuarto Así trabajamos con jóvenes de lo que tradicionalmente concebimos como jóvenes más vulnerables o vulnerizados en barrios con mucho menos acceso a lo que son consumos culturales posibilidad de expresión en discursos más cercanos a los medios, por ejemplo y otros jóvenes que están más institucionalizados que pertenecen a otros sectores de la ciudad de Río Cuarto quizás más céntricos o con más acceso a los medios de comunicación y a los consumos culturales Entonces nosotros creemos que el participar de experiencias de involucrarse en problemas sociales, en trabajar con otros, en grupos el hecho de, por ejemplo, participar de acciones que se van a expresar en proyectos sociales como por ejemplo los jóvenes de los colegios secundarios que ahora están participando desde las instancias que convoca el Consejo Deliberante que son esto del Consejo Ciudadano, Joven y demás van calando en la forma de ser sujeto de una manera muy particular que se ve como vivencia que seguramente va a tener incidencia a lo largo de su vida Nosotros tenemos esa idea que el hecho de participar te instituye, te conforma como joven como sujeto ciudadano desde otra manera Y los jóvenes que vos mencionabas que viven en estos espacios más vulnerables ¿Cómo es esa participación? ¿Cómo se accede? ¿Con qué se encuentran? Bueno, nosotros nos encontramos siempre con ellos a través de algunas organizaciones que son nuestros aliados con quienes trabajamos El nexo Claro, nuestro nexo, nuestro vínculo Por ejemplo, en el caso particular de 400 no, hablemos del caso de las orillas que vi que tienen algunas imágenes y demás donde emerge una revista Eso es la avenida Argentina Es avenida Argentina un lugar geográfico que tuvo su proceso de relocalización hace un tiempo pero que quedaron aproximadamente unas 60 familias Estamos hablando de proximidades del río Cuarto Al margen del río Cuarto Al margen Podríamos, digamos, un poco desde lo que es el acordeón hacia toda esta parte revalorizada del río donde está el anfiteatro griego Hay toda una franja donde hay organizaciones, como te decía como entre ellos esta organización Los Orillas con quienes trabajamos Hay referentes muy claves, muy importantes de muchísima presencia en el barrio como Patricia Muñoz que sería nuestro nexo, nuestro vínculo y desde ahí llegamos con actividades que tienen que ver con fortalecer, ayudar, acompañar estar juntos con algunos talleres, acciones que vienen haciéndose desde copa de leche, apoyo escolar el fútbol con las mujeres y demás juegos, siempre lo lúdico presente hasta generar alguna actividad propia a partir de talleres específicos como pueden ser algunos de expresión a través de imágenes o de expresión gráfica o lo que es, como apareció como más notable la edición de la revista Barrio Bajo Está la necesidad de decir, como todos los jóvenes Claro, esa es la idea Todos los jóvenes tienen necesidad de decir todos los jóvenes en ese decir intentan de alguna manera impugnar el discurso adultocéntrico el discurso también de la escuela el discurso de los políticos el discurso de los medios de comunicación que mucho hablan de los jóvenes pero poco permiten que los jóvenes hablen Más aún se da esta situación en estos barrios en donde las condiciones como decíamos hace un rato de acceso siempre son distintas siempre son más difíciles Entonces, el hecho de que sus voces se expresen el hecho de que la imagen que va a salir en una revista o con la que vamos a trabajar en el taller la tome yo con la cámara y diga, por ejemplo ¿Qué imagen del barrio te representa? Y yo conecte parte de mi identidad con ese barrio que es mi cotidianeidad que es mi vida cotidiana todos los días pero que ahora la vea en una imagen que pueda fotografiar a mi mascota a mi casa, al lugar donde juego al caballo, al carro al mismo río u otros objetos a lo que leo también a una revista o a la película que veo va trabajando aspectos que tienen que ver con una identidad situada en mis condiciones concretas de existencia y de ahí nosotros buscamos la forma en que estos jóvenes se apoderen de las posibilidades de que se puede transformar esa realidad cotidiana en la que viven o sea, primero hay una conexión una conciencia de cuáles son mis espacios vitales mis relaciones y después qué es lo que se puede cambiar de ahí César, con esta investigación que ustedes están llevando adelante está quedando manifiesta una deuda social muy grande ¿no? este espacio que están reclamando querer apropiarse de los chicos y que tienen que buscar lugares alternativos vías, canales que no son los tradicionales porque evidentemente no están teniendo el acceso que deberían Sí, se puede decir que sí nosotros partimos a la hora de generar este proyecto de esa deuda y bueno buscamos los canales de posibilitar la expresión de acercarnos y también de generar esos espacios de escucha aunque digamos no se exprese la voz de los jóvenes en algún medio de difusión local ni siquiera comunitaria el grupo como espacio de escucha muchas veces da ese efecto que intenta saldar la deuda de la posibilidad de ser tenido en cuenta Es una investigación como decías que está promediando Promediando sí, se puede decir que sí Tienen para adelante todavía bastante trabajo nosotros por supuesto nos encantaría en algún momento volver a recibir tu visita que vengas con alguno de los chicos con los que están trabajando para que nos cuenten desde su propio lugar esta experiencia que ustedes le están permitiendo llevar adelante Sí, con mucho gusto con mucho gusto nosotros partimos siempre de esta idea de permitir a los jóvenes contar para que de esa manera sean tenidos en cuenta y si los pudiéramos traer para contar alguna de sus experiencias sería así muy bueno Enriquecedor como son siempre estos casos Gracias César por tu presencia y por contarnos de tu trabajo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!